Las máscaras de luz LED se han hecho súper virales en redes sociales, así que vamos a hablar acerca de ellas en este video. Bienvenido, yo soy la doctora Sandy Doña, soy médico estético y anti-envejecimiento funcional y como siempre vamos a hablar de todas las cosas que puedes aplicar para potenciar tu belleza y para que te hagas dueño o dueña de tu belleza. El tema de la máscara de luz LED es que es importante que tengas toda esta información para poder, al momento de que te coloques eso, saber qué tipo de color utilizar, cómo utilizarlo y más bien también cómo es que puedes aplicarlo para cierto tipo de padecimientos. Y justamente te voy a hablar acerca de la evidencia científica que tiene esta luz LED y que puedes estar utilizando ya sea a través de procedimientos en sitios como, no sé, sitios de masajes, cosmetología o incluso en tu misma casa, porque hay pacientes que se compran esos aparatitos de terapia fotodinámica y que permiten entonces que tengan el efecto también en su casa. Me ha tocado ver unas plumitas de marcas de cremas que emiten cierto color de luz y lo colocas en el barrito y sí, efectivamente disminuye. Y he tenido la experiencia justamente de utilizar esas pequeñitas y al mismo tiempo que la terapia fotodinámica que tenemos aquí en la clínica. Y justamente incluso las que te pones como lentes que te vas a colocar en la carita durante algunos minutitos y que pueden ayudarte a tus rutinas. Esta luz LED, ¿cómo se le llama? Como mencioné, terapia fotodinámica. Y esa terapia fotodinámica se utilizó en su momento con la NASA y ETC hace varios años y tiene poquito tiempo que se trajo al tema de la medicina estética o al tema estético o de belleza. Esta terapia fotodinámica, ¿en qué consiste? En emitir luz que no es invasiva, que no ocasiona calor, que a través de un sensibilizador, que en los casos que normalmente se utilizaba era una sustancia que se llama ácido 5-aminolebulínico. Y esta sustancia lo que hacía es que retenía justamente esta luz y se obtenía un resultado en las zonas donde se colocó este sensibilizador. Lo que hace normalmente es irse a cierto tipo de lugares que tienen cromóforos, ya sea cromóforos como la sangre, como la pigmentación, como la melanina, como el agua, en este caso esta sustancia, y ahí entonces ocurre un proceso químico que se traduce justamente de la luz hacia procesos químicos y con eso se disminuye la pigmentación, se disminuye la inflamación o bueno, el efecto que se ocasiona también de acuerdo al sitio donde se llega esa luz. Porque cada una de estas luces, cada uno de estos colores va a llegar a ciertas profundidades de la piel dependiendo de su longitud de onda. Y para que me entiendan un poquito, la longitud de onda que tiene que ver con literal la profundidad, o sea, para que tengas un poquito conceptualizado. Llega a cierta profundidad en la piel y con eso se puede impactar a las células que se encuentran en esa profundidad. Justamente pasa lo mismo con la terapia fotodinámica, también dependiendo del tipo de color. Hay colores que son más profundos y colores que son más superficiales. Y para eso, bueno, tenemos este artículo muy bonito que es del 2018, donde se hablan acerca de los padecimientos y la relación de ellos con la terapia fotodinámica y qué podemos hacer para estos padecimientos y cada cuando los podemos utilizar. Entonces está genial porque entonces la terapia fotodinámica de los colores te va a ayudar muchísimo a través de estas máscaras LED a poder disminuir sintomatología o a poder aumentar esta absorción del pigmento, ¿no? Incluso a regenerar. Y ahorita te voy a explicar cómo y por qué. Lo primero de lo que vamos a hablar es del acné. El acné está ocasionado por diferentes cosas, ¿no? Pero uno de los agentes que es el protagonista aquí es Coutinobacterium acnes, que se le llama así últimamente. Y Coutinobacterium acnes, que antes se le llamaba propio bacterium acnes, se encuentra normalmente en la microbiota de nuestra piel. Pero cuando está desequilibrada nuestra microbiota, ¿a raíz de qué? De comer mal, de tener un estado inflamatorio elevado, de habido a, pues vaya, cierto tipo de situaciones como el estrés, a malos hábitos, pues bueno, se puede descontrolar. Ahora sí que descontrolar y con eso ocasionar una reacción inflamatoria. Que esa reacción inflamatoria, pues junto con una mala higiene que tiene que ver con el taponamiento de los poros, pues bueno, hace que esta inflamación sea mucho más extensa. También, ¿cómo es que se puede alterar? A raíz de modificaciones hormonales ocasionadas por síndrome de ovario poliquístico o estrés mismo, que el mismo estrés aumenta los niveles de cortisol y con eso se aumentan las hormonas andrógenas, que ocasionan que haya una modificación en el microbioma cutáneo. Y por lo tanto, pues tenemos al Coutinobacterium acnes listito para hacer ese tipo de lesiones inflamatorias. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí y qué tipo de luz sería lo ideal? Se ha visto en un estudio justamente de 30 pacientes que se les sometió a este tipo de terapia con un color en especial, que es el color azul. El color azul, el violeta es todavía más superficial, pero el color azul va a llegar a profundidades de 423 aproximadamente, hasta 490 por ahí. Y ese tipo de profundidad llega hacia la dermis superficial o incluso a la capa basal de las células que provocan la pigmentación, que en este caso serían los melanocitos, pero sobre todo la dermis superficial, que es la que más nos interesa, porque normalmente en esas zonas es donde se produce la infección y donde más se encuentra la inflamación ocasionada por Coutinobacterium acnes. Se les sometió a los pacientes 8 sesiones. Estas 8 sesiones se distribuyeron en 4 semanas con aproximadamente de tiempo de 10 a 20 minutos. Y entonces se vio que a partir de la quinta semana había una reducción de las lesiones, pero cuando más vieron que había ese efecto era después de 8 semanas hasta 12 semanas. Y la reducción de lesiones se dio del 25 al 53%. Es impresionante. Y eso yo vaya que lo he vivido literal con las plumitas esas que tienen luz azul, que lo colocas en la lesión y baja la inflamación y baja la reacción inflamatoria. Impresionante. Obviamente, pues bueno, lo ideal sería combinar, ¿no? Porque si aparte estás colocándote algún tipo de sustancia que pueda disminuir eso y aparte colocas esta luz LED, pues bueno, todavía mucho mejor los resultados si vamos sumando cada vez más para disminuir estas lesiones. Lo segundo, también va a ayudar a la cicatrización de heridas. Se hizo un estudio con pacientes hombres y mujeres que se hicieron blefaroplastia combinada. Los hombres eran 25, las mujeres eran 30. Y se les sometió a esta luz, a una luz ya no del mismo color, es una luz roja, que una luz roja tiene mayor profundidad, una luz roja tiene profundidades de hasta 6 milímetros, imagínate, y puede llegar a la dermis profunda combinada con la grasa. A estos pacientes se les sometió a la luz inmediatamente después de haberles hecho la cirugía, 48 horas después, y después se les sometió dos veces más. Ah, claro. Se les sometió por 20 minutos a esta luz y se observó algo bien interesante, porque la mitad de la cara se sometió, eso no lo mencioné, la mitad de esa cara se le colocó luz y la mitad no. Y se vio que mejoraba la cicatrización. O sea, la cicatrización de la herida fue de 13.5 días en un lado, que se sometió a esta luz, y 26.8 días del otro lado. Imagínate, la cicatrización se redujo al 50% en tiempo. O sea, mejora la cicatrización. Impresionante. Y eso fue con luz roja. Otra de las situaciones que podemos tener, rejuvenecimiento facial. Rejuvenecimiento, porque ya se ha visto que esta luz roja puede estimular al fibroblasto, y por lo tanto le estimulan al fibroblasto, que no solamente es el único, también se estimulan los queratinocitos. Pero bueno, fibroblasto, hablando de rejuvenecimiento facial, se vio que había un aumento de la producción de la síntesis de colágeno a través de la estimulación de los fibroblastos. Se vio que había un aumento de los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento, ¿qué es lo que hacen? Que ponen a chambear a otras celulitas para que produzcan más. Una mejora de la matriz extracelular, que ya les he mencionado, que es la alberquita donde se encuentran todas las células, entre ellas los fibroblastos. Y también se vio algo impresionante, que esto me llamó mucho la atención, que había una activación de las vías respiratorias, de las mitocondrias. Y parte de las teorías del envejecimiento es justamente que hay una deficiencia, una disminución de la funcionalidad de las mitocondrias, que son las que producen energía. Entonces, estas mitocondrias, pues se vieron beneficiadas a través de la estimulación o de la fotobiomodulación ocasionada por la luz. Y esta fotobiomodulación, pues está increíble, porque entonces dices, con tan solo esta impregnación de la luz por unos minutos, nosotros podemos tener una mejora en la calidad de la piel. Entonces, bueno, para concluir, vamos a hablar acerca de las luces, porque existen varias luces. La violeta no la voy a mencionar tanto porque es superficial, y de hecho de eso no encontramos tanta evidencia científica. Pero sí vamos a mencionar a partir del azul, ¿qué otras luces podemos tener? Viene la luz azul, viene la luz verde, la luz roja, la luz amarilla. Entonces, de estas tenemos diferentes longitudes de ondas. La primera, que es la más superficial, que llega a la dermis superficial, y que incluso a la capa basal es la luz azul. Longitudes de ondas de 425 hasta 495 nanómetros. De ahí pasamos a un poquito más profundo, que es la luz verde. La luz verde tiene propiedades calmantes y antiinflamatorias, disminuye la irritación, y que, ¿a qué sitio se va en especial? Dermis superficial también. La luz verde llega a longitudes de ondas de 495 nanómetros a 570 nanómetros. Entonces, llega a dermis superficial, un poquitito a la mitad justamente de la dermis. Depende del grosor de la piel del paciente. Si es una piel muy delgada, ten por seguro que vamos a llegar un poquito más profundo de lo que te estoy mencionando. Para las proporciones normales, normalmente llegamos ahí. Después sigue la luz amarilla. La longitud de onda de la luz amarilla llega a longitudes de 570 a 590 por ahí, un poquito más, que ya es más profundo. Todavía no llegamos a dermis profunda ni por el estilo. Todavía estamos a la mitad, un poquitito más abajo. Esta longitud de onda debería llegar a estimular también parte de la matriz extracelular, donde se encuentran los fibroblastos, y también se podría considerar que es antiinflamatoria, y que, por lo tanto, podría ayudarnos a disminuir hasta las pigmentaciones profundas. Podría ser que sí. Y también propiedades de rejuvenecimiento. Y hay otra que es la más profunda, que se llega incluso hasta 750 nanómetros, que llega incluso hasta 6 milímetros, que es más allá del es más, más allá de donde encontramos nuestros ligamentos y músculos. Y es la roja. La luz roja tiene propiedades anti-envejecimiento espectaculares, como tú lo escuchaste, de regeneración, disminución de cicatrices de heridas, y, pues, por lo tanto, de estimulación de la producción de colágeno. Y, pues, bueno, como llega justamente a la unión entre la dermis profunda y la grasita, podría, que esto estoy añadiendo un poco más, ocasionar hasta efectos en la grasa, que la grasa, como tal, también tiene fibroblastos. Por lo tanto, también puede ocasionar un efecto en el es más y en la grasa de la cara. Entonces, pues, eso no sabemos exactamente qué efecto tenga. Yo, la verdad, no creo que sea negativo, porque vaya, la luz no ocasiona calor, por lo tanto, no ocasionaría lipólisis, pero sí estimulación de esa zona. Por lo tanto, entonces, aumentamos la producción de colágeno y, pues, tendrías un poquito más de firmeza en todavía esas capas. Por eso es que se menciona que es la luz de rejuvenecimiento por excelencia. Y sí, se ve muy diferente la piel, la verdad, con la luz de ese color. Y es la luz que normalmente se emite con otro tipo de aparatologías, que permite que haya, entonces, regeneración en toda la piel. Ahora, ¿cómo puedo utilizarlo? Pues, justamente, a raíz de los estudios que se hicieron, pues, podemos incluso mencionar que la luz LED se puede colocar, vaya desde tu casa, colocarla varias veces por semana. En esos estudios, se colocó la luz incluso 48 días después. Eso quiere decir que tú puedes hacer una sesión hoy y puedes hacer a los dos días otra y a los dos días otra o incluso el ortoartículo que mencionó dos veces a la semana. El tiempo promedio que vimos en los artículos era de 10 a 20 minutos. Ahora sí que ya esto es conclusión mía. Normalmente podrías hacer una terapia en tu casa si es que tienes la luz 20 minutos, dos a tres veces por semana, colocando la luz que quieres para el efecto que quieres lograr. Si eres un paciente que tiene acné, puedes utilizar la luz azul, la puedes utilizar 20 minutos, dos o tres veces a la semana. Eso también lo puedes aplicar incluso antes de las cremas porque esta estimulación a través del calor puede aumentar la microcirculación, cosa que no está ahí, pero al momento de hacer estimulación en esta zona pues evidentemente tú podrías incrementar eso. Aquí estoy añadiendo de mi cosecha a claro, a claro, pero si quieres un efecto de rejuvenecimiento puedes utilizar la luz roja y pues también se ha hablado que la luz verde puede ayudar a las manchitas y también la amarilla. Yo he visto que la amarilla también mejora eso, pero en general la luz roja como estimula justamente hasta capas profundas también puedes tener ese efecto. Entonces lo que hace aquí es que a través del cromóforo que puede ser la sangre, el pigmento como la melanina, el agua, pues va a ocasionar que esas moléculas ocasionadas de oxidación pues que se disminuyan y que el metabolismo se acelere. Por lo tanto, sí puede ayudarte a los tratamientos de manchas y sí puede ayudar a rejuvenecimiento facial. Y pues bueno, eso es todo. Ya hemos terminado el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Es bueno, lo puedes utilizar. No, hasta ahorita no hemos visto ningún artículo que sea contraproducente. Pues bueno, se puede utilizar hasta con lesiones inflamatorias porque realmente no es invasivo. Suscríbete al canal de YouTube si quieres más información. Como ahí está, somos un equipo que está atrás justamente haciendo esto posible para llegar a más y más personas para que sepan que son dueñas y dueños de su belleza y pueden hacer lo que sea para mejorarla desde mecanoestimulación, desde cremas, desde emociones, desde energía, todo puede impactar tu belleza. Es importante que lo sepas. Y si tú le das aquí suscribir, nos ayudas a todos nosotros a poder seguir con esta misión que tenemos de enseñar a las demás personas que es posible hacerlo y que sobre todo que es posible hacerlo de forma segura. Checa nuestro Instagram arroba sandyduena arroba clínica duenadetubelleza nuestra página web www.duenadetubelleza.com Muchísimas, muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro video. Adiós.